si tú eres de aquellas personas que te gusta andar con animales y eres amante de los animales seguramente tendrás peluches en tu cama donde duermes bueno al menos por lo menos uno déjame enseñarte acá tengo estos dos tigres déjame explicarte un poco sobre ellos aquí está mi cama está un poco desorganizada pero déjame enseñarte sobre estos peluches porque la verdad valen la pena este tanto este como este miden un metro con dos centímetros la verdad son muy grandes es muy cómodo para acostarte en la noche con ellos puesto que los puedes abrazar y puedes sentirte que estás con un tigre de verdad esa es una de las primeras comodidades que te pueden ofrecer estos peluches segundo te ofrecen más armonía a tu cuarto tú entras cuando llegas del trabajo o cuando vas a venir a almorzar o algo y entras a tu cuarto ellos siempre te van a recibir con una vista agradable entonces son muy armónicos hacen tu vida más alegre en ver tu cuarto pues con más animales y tú eres un amante de los animales la verdad están muy bien fabricados como pueden ver las líneas los colores muy bien fabricados ok esto los puedes pedir desde aliexpress te llegan como en un mes y medio tarda un poco pero vale la pena una vez te lleguen estos están alrededor de 40 dólares entonces los puedes pedir es muy fácil si necesitas saber cómo pedir productos desde aliexpress solamente escríbeme en los comentarios de abajo y con mucho gusto yo te ayudaré y la verdad es un producto que vale la pena tenerlo en tu casa son grandes ofrecen comodidad ofrecen armonía y bueno te hace sentir como si estuvieras viviendo con animales salvajes y y y y y y y Gracias por ver el video.